Perfecto. Primeramente, pues mencionar que los partidos políticos Acción Nacional y Morena impugnaron un acuerdo que emitió el Ople el 6 de abril de 2015, por el que se aprobaron los registros de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa en el Estado de Colima, registros mismos que propuso la coalición parcial integrada por los partidos Revolución Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Referir que dentro de los agravios que manifestaban los apelantes, pues tenía que ver en otros aspectos con que la coalición parcial en comento, y digo parcial, perdón, porque en Colima tiene 16 distritos y la coalición únicamente registró candidaturas en 10 de los distritos, y los otros seis los presentaron los tres partidos coaligados, es decir, PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista por separado, era una coalición parcial, pero que no se cumplía con el tema de la postulación de 50 y 50 por ciento para cada género, lo que como ustedes ya saben, pues consagra desde la Constitución Federal en su artículo 41. El día 27 de abril, el tribunal que me honro en presidir, resolvió por unanimidad de votos confirmar los registros que llevó a cabo el Instituto Electoral del Estado de Colima, considerando que no se debe o no se debía visualizar el cumplimiento de esta cuota de género 50 y 50 de manera aislada, sino que era una obligación impuesta primigeniamente a los partidos políticos del artículo 41 de la Constitución Federal, ya lo decía, luego baja a la legipe en su artículo 232, ley general de partidos, su artículo 3, 5 y 25, si mal no recuerdo, y bueno, había que ver a la coalición como un ente universal o verlo de manera integral, es decir, si estaba postulando, y pongo la siguiente diapositiva, si me permiten, a ver si alcanzan a verla, si estaba postulando la coalición, por ejemplo, o si me visto al revés, si estaba postulando el PRI, digamos, cuatro mujeres en aquellos distritos que no fue en coalición, las mujeres que se complementarían, las estaba postulando dentro de la coalición de tal manera que al hacer la sumatoria de las mujeres y de los hombres, visto de esta manera integral, pues nos daba precisamente el 50 y el 50 por ciento. Claro, si lo veíamos de manera aislada, únicamente las que postulaban como partido, no se cumplía con la cuota del 50 por ciento y visto desde la coalición, tampoco se cumplía, insisto, visto de manera integral y al hacer la sumatoria que tenemos en pantalla, bueno, pues nos daba que precisamente en el caso del PRI eran siete mujeres, ocho hombres, caso del verde ecologista, ocho hombres, ocho mujeres, ocho hombres, esto fue lo que precisamente se impugnó que a juicio del Partido Acción Nacional y Morena tenía que haberse cumplido desde lo individual, es decir, si son 16 distritos y se va en coalición parcial en diez distritos, pues cinco y cinco de cada género en los diez distritos y en los seis restantes, pues tres y tres, quizá, y así lo dijimos en la sentencia, hubiera sido la manera ortodoxa de cumplir con la paridad o con esta cuota del 50 y 50, sin embargo, visto de esta perspectiva, consideramos en aquella ocasión que también se cumplía. Para arribar a esta determinación, nosotros tomamos en cuenta un criterio orientador, nosotros resolvimos el 27 de abril, pero para esto ya había habido un pronunciamiento de la sala regional Monterrey una semana antes, una semana antes y es lo enriquecedor muchas veces de que se lleven los procesos electorales de manera concurrente porque se van acompañando precisamente los procedimientos. Yo fui el ponente en esta resolución y lo primero que hice, por supuesto que tuve la duda, porque ante la reforma electoral 2014 hay muchísimos casos que no se habían presentado, que no había precedente alguno y que por supuesto nos obligaban a las autoridades jurisdiccionales pues a abrir brecha en algo que era innovador, que era nuevo. Entonces, bueno, pues entré a las redes sociales, entré a las noticias y vi que Querétaro ya había zanjado este asunto y que la sala Monterrey se había pronunciado. Parafraseo algunas cuestiones que están en pantalla. La sala Monterrey dijo, el deber impuesto a las coaliciones para garantizar la postulación paritaria de las candidaturas no puede concebirse como independiente o diversa a la obligación impuesta a partidos políticos en lo individual o como un universo diverso o independiente. Tampoco será admisible que un partido participe en coalición parcial o flexible con candidatos de un mismo género sin que en las restantes postulaciones en lo individual o candidatura común lo haga con el número suficiente de personas para que sea paritaria la postulación, que es lo que les comentaba, la cuestión complementaria a, digamos, el género faltante en alguna de las dos formas de participación. Concluyó la sala Monterrey. Finalmente, la interpretación de la autoridad responsable fue acorde al fin que persigue la paridad de género en la postulación de candidatos, que consiste en el equilibrio entre sexos en el acceso del poder público, pues el equilibrio óptimo es que exista un 50% en cada uno de los sexos postulados en las candidaturas. Esto derivó de la sentencia SM-JRC 49-2015, que se dictó una semana antes de que nosotros resolvimos. Ya habiendo resuelto nosotros, dos días después la sala superior se pronuncia sobre este caso en reconsideración. Lamentablemente ya no pudimos incorporar elementos porque ya habíamos resuelto. Y para serles muy honestos, no nos dimos cuenta. Teníamos el cúmulo de asuntos, porque si no, bueno, en las circunstancias habíamos puesto lo que la sala superior mencionó. Pero bueno, después supimos. La sala superior en reconsideración, básicamente coincide con lo de la sala regional Monterrey. Dijo, se advierte ajustado a derecho que el tribunal responsable haya considerado que la regla adoptada por el consejo local, al tratar como un todo a los partidos políticos sin haber distinguido a los candidatos que postulan de manera individual de los que postulan de manera coaligada. Dice, en efecto, el enfoque que da la responsable tener como un todo a los partidos políticos sin hacer distinción si los candidatos se postulan de manera individual o coaligados, con la proyección horizontal del principio de igualdad en el ámbito de los municipios, debe considerarse ajustado a derecho. Ante tal obligación se tiene la aplicación del principio de equidad y paridad de género en la conformación de la planilla. Esto derivó de la sentencia Subrec 115-2015, pronunciada, insisto, el 29 de abril. En contra de la resolución que nosotros dictamos, los actores interpusieron ante la sala regional Toluca un juicio de revisión, dos juicios de revisión constitucional, el 21-2015 y el 22-2015. La sala regional determinó, fue algo un poquito que nos llamó la atención y fue polémico en aquella ocasión, por un lado revocar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima, sin embargo confirmar el registro que llevó a cabo el Instituto Electoral del Estado de Colima. Bueno, la sala regional en su oportunidad determinó que se violentó la regla de integración paritaria, que no se designó la coalición en 50 y 50 y que los partidos políticos por separado tampoco cumplieron con esta cuota. Determinó que era obligación de las coaliciones por sí o separadas, y avanzo un poquito en la presentación. Que era obligación de las coaliciones por sí o separadas observar la paridad en las candidaturas de género, no sólo atender a su dimensión formal, sino también atender a su aspecto sustantivo. Es decir, se debía desde la perspectiva de la sala regional, pues cumplir como coalición con el 50 y 50, si fuese coalición parcial, y bueno, en aquellos distritos donde no fueran esta figura, cumplir también de manera separada. No hubo recurso de reconsideración en esta determinación de la sala regional Toluca, lo que observamos aquí, bueno, pues que hay un criterio muy estricto, donde no tiene que haber el menor sospechosismo del incumplimiento, de que si aparte los partidos políticos o las coaliciones de este principio, o esta obligación de registrar de manera paritaria o respetar el 50 y 50 por ciento para cada uno de los géneros. Llama un poquito la atención, ya decía, fue un poquito polémico, porque al haber considerado la sala regional que no se cumplían con las reglas de paridad, pues lo normal era revocar el registro y ordenar un nuevo registro que se cumpliese con los parámetros. Sin embargo, determinó que formalmente, bueno, pues se cumplía al final, visto de manera formal con la cuota del 50 y 50, y aún cuando revoca la resolución nuestra, bueno, pues confirma el registro, lo cual, insisto, fue un poquito sui generis, nosotros pasó por la mente pedir la aclaración de sentencia, más que nada para que quedara en nuestro acervo y no incurrir en errores futuros, pero bueno, finalmente queda así, los partidos no la impugnan, y hubo otro agravio donde también, como ya sabemos, se tutela o se cuida que los partidos políticos no postulen mujeres en aquellos distritos que no sean competitivos o donde siempre pierden, porque luego también se daba eso, se puso ese candado, para que precisamente no se les mandara a las mujeres a competir en algo que ya estaba de por sí o de suyo perdido. Sin embargo, nosotros determinamos en aquella ocasión que era imposible visualizar la competitividad de los distritos, porque acabábamos de afrontar una distritación, cumpliendo los parámetros que ya marcan los órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Instituto Actual del Estado que llevar a cabo esta distritación, yo lo presidía en aquel momento, en aquel entonces, y bueno, había distritos sumamente desiguales en el número de habitantes en cuanto a la densidad poblacional. Pongo un ejemplo, teníamos un distrito del municipio de Iztahuacán que tenía cinco mil trescientos habitantes, y en contraste otro distrito de Manzanillo que tenía en el censo Inegi y más de ochenta mil habitantes, de tal manera que no se cumplía con el principio del valor del voto, un diputado no valía igual para un distrito que para otro distrito. La Corte ordena que se haga esta irritación cumpliendo con todos los criterios que son, por cierto, muy complejos, de tal manera que hubo una cirugía mayor en la geografía electoral del Estado y en la circunscripción, si bien se conservó el número de distritos, cambiaron diametralmente su composición, nosotros estimamos que no era medible la competitividad, porque el primer distrito, si bien había ganado determinado partido, el primer distrito nuevo era diametralmente diferente. La sala regional hace un ejercicio, dice que no, que sí se podía medir, y bueno, a final de cuentas tampoco revoca, porque dice los partidos políticos, Acción Nacional y el Reposición Institucional son los más competitivos, mayoritariamente en todos los distritos y por ende, bueno, no había algún viso de que se le diese alguna postulación a algún género, ya deliberadamente para que perdiera o que no fuera una candidatura competitiva. Creo, pues a final de cuentas, y la conclusión en esta primera sentencia es que estamos precisamente ante la obligación de ver con lupa, de ver de manera muy pormenorizada ese tipo de procedimientos y no tiene que haber, ya lo decía hace un momento, ningún tipo de sospechosismo, de discriminación por el tema de género. Se avanza cada vez más en el tema, hay temas todavía por revisar, hay temas que todavía pareciera que estaban zanjados, pero de producto de la experiencia anterior creo que todavía no se sortean. Lo que yo resalto aquí, y lo digo hasta un poquito en plan de mofa, nosotros creíamos que íbamos, como que dicen caballo de hacienda, porque íbamos en un criterio orientador de la Sala Monterrey, ratificado en reconocimiento por la Sala Superior, pero siempre hay una visión más garantista, y en este caso lo reconozco, fue la de la Sala Regional Toluca. Entonces, creo que ese debe ser el mensaje y lo positivo del caso, tenemos que ser cada vez más cuidadosos en estos temas. De manera breve comento el tema, si me queda tiempo, moderadora, para la segunda sentencia. Usted me dice de cuánto disponemos con toda confianza. ¿Diez minutitos? Diez minutos, con todo gusto. El caso del asunto que ya se comentó, de la regidora que destituyó el cabildo, no voy a repetir lo que ya nos dijo tan acertadamente nuestra compañera magistrada, pero sí ser un poquito enfático en un tema, el tema de los vacíos legales que existen, que luego generan confusión. Y voy a lo siguiente. El artículo 115 de la Constitución Federal, como sabemos, regula todo lo que tiene que ver con los municipios, y establece que las legislaturas de los estados serán las responsables para la desaparición de ayuntamiento, revocación de mandato y la remoción de cualquier miembro de los cabildos o de los cuerpos edilicios. Siguiente párrafo menciona que en caso de ausencia de alguno de los integrantes del cabildo, se llamará al suplente. No dice más. El tema es que creo que aún y cuando está la competencia aparentemente delimitada, cuando dice, se nos llama a los suplentes como establezca la ley, la ley de Hidalgo, la ley orgánica del municipio de Hidalgo, establece precisamente esa parte, que se llama a los suplentes y básicamente que queda destituido el municipio faltista, o que se ausentó. Y bueno, fue un poco lo que pasó, quiero pensar lo que sucedió allá en Hidalgo, traigo algunos precedentes que quisiera proyectar, si nos ayudan, nuestro soporte técnico con algunos criterios de jurisprudencia y de tesis aisladas, algunas de la Corte, algunas del Tribunal Actual de la Federación, donde precisamente establecen la facultad exclusiva de las legislaturas de los estados para tema de remoción de los miembros de los cabildos. Tenemos, por ejemplo, esta, donde precisamente, y esta es de la Suprema Corte, donde habla que los congresos son los facultados de la Constitución Federal para separar, suspender a los miembros de los ayuntamientos, digo, yo voy a dejar el material por si a alguien se interesa, son alrededor de cinco o seis criterios, si me ayuda nuestro soporte técnico a bajar un poquito la imagen, son alrededor de cinco criterios, de manera muy rapidita, así para que los vean, tenemos ahí la revocación de mandato, precisamente, eso se generó el Estado de Chihuahua, tenemos algunas otras donde nos habla precisamente del síndico propietario, donde las faltas se pueden llamar a los suplentes, pero sin que implique remoción, y ahí es muy claro el criterio, o sea, precisamente para que no sirva para casos futuros. Coincido, pues, en que no acredita, o no acreditó la regidora, la violencia política de género, son cuestiones un poco subjetivas, que mencionaba, donde omitía, si hubiese tiempo, modo y lugar, donde sí se notaba que había un dolo por parte del ayuntamiento, es que ya había interpuesto ella un juicio para la posición de derechos en el ayuntamiento, y este pasaron meses y nunca lo turnó, ni le dio trámite ni lo turnó a la autoridad responsable, ahí aparentaba ya que había dolo, que había una situación perniciosa en contra de ella, tuvo entonces que el tribunal requerir y obligar al ayuntamiento que le mandara la información para dar trámite, entonces desde ahí creo que ya hay un sospechosismo, o hay una evidente intención, pues, de perjudicar, en este caso, a la regidora. Me hubiese gustado verle la sentencia a algo, que tanto la de Toluca, bueno, tanto la de Hidalgo como la Sala Regional, no se pronuncia y que se hace evidente, esta regidora a finales de año es cuando se ausenta, noviembre, diciembre, noviembre creo, se le destituye por parte del ayuntamiento, no se le notifica, ella pide una licencia después, el tribunal de Hidalgo dice, es que pediste licencia cuando ya estabas destituida, ya estabas removida del cargo, no a lugar a pagarte ningún tipo de monumento, porque tú ya estabas destituida, y pasan cuatro meses para que ella interponga el juicio para visión de derechos ante el tribunal de Hidalgo, menciono que inclusive ella giró un oficio al Congreso del Estado pidiéndole la intervención porque estaba siendo destituida, esto fue en enero, entonces se hace sabedora del acto, entonces ahí es, digo la pregunta y es para poder aprender, si se entiende como detracto sucesivo, es decir, si mientras persista la violación, pues no corren términos, máxime que no le habían contestado a ella sus escritos, hubiera sido muy ilustrativo para nosotros haber conocido ese caso, cuando yo me di cuenta que Hidalgo había revocado, que había confirmado, perdón, la destitución parte del cabildo, llegué a pensar que era por el tema del término que se le había pasado a la regidora, sin embargo no se pronuncia tampoco el tribunal de Hidalgo. Y bueno, la sala regional Toluca, por supuesto, revoca la resolución de Hidalgo, manifestando, por una parte, que carecía de facultades el cabildo para destituirla, de igual manera, ordena su restitución inmediata, con todos sus derechos inherentes que la ley establece, se pronuncia precisamente, donde se debe de condenar por parte de las autoridades, toda forma de discriminación basada en el género, y además tomar medidas concretas. En este caso, bueno, pues lo que se menciona es que el tribunal, pues no actuó, regresamos a la presentación, por favor, no actuó de manera proteccionista, ante el sospechosismo que había ya de origen, de no dar trámite a un medio de defensa, que ella estaba interponiendo, pues desde ahí quizá ya había algunos elementos para que se pudiese ser un poquito más exhaustivo, pues en la investigación, en el tema de si existía o no lo que ella llamó como bullying laboral. Creo que es la otra presentación, caballero, la de Hidalgo. Y bueno, precisamente, pues reciente se había creado, se había publicado el protocolo para atender la violencia política en contra de mujeres, que precisamente pues trae todo el seguimiento que se debe dar ante un caso como estos. El mensaje es, y yo tomo lo que me corresponde también como juzgador, pues es que ese tipo de resolución nos hacen reflexionar respecto a la obligación que tenemos, primero, pues de impartir justicia con perspectiva de género, y eso pues es una obligación constitucional y legal y convencional también, como todos ustedes lo saben. Y bueno, la aplicación de los protocolos como este que ya mencionaba y que ya exista, lo que nos lleva a ponderar todo este tipo de elementos a la hora de resolver. De igual manera, cuando existan elementos básicos, ni siquiera plenamente acreditados, porque la Sala Toluca reconoce que había vaguedad, que había subjetividad en las aseveraciones del supuesto bullying o de la violencia política, pero sí había elementos para dar vista a instituciones, como también lo dijo de manera muy acertada mi compañera magistrada Rodríguez Colín, dar vista a instituciones que ya están precisamente constituidas, como es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras instituciones que precisamente vienen en este protocolo. Por ello, considero pues que este tipo de ejercicios nos hacen, nos enriquecen mucho y nos ayudan a ponderar, en el caso de situaciones futuras que se presenten, que se presenten y precisamente adaptar nuestra actuación a los nuevos estándares, a los nuevos criterios que van saliendo y que precisamente tutelan o tienden a tutelar cada vez más precisamente la impartición de justicia con perspectiva de género, el respeto a derechos humanos, entre otras cuestiones. Por ello, creo que esto nos fortalece a quienes tenemos la tarea de impartir justicia o de organizar procesos electorales. Por eso, yo me congratulo de participar en estos ejercicios, una vez más agradezco, creo que eso fortalece la justicia y la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.